Hoy no vengo a cantar de amor, mucho menos de desamor No vengo a hablar de mi vida, vengo a contarles una historia real De alguien muy cercano a mi Esta es realidad y tristeza, es lo que ejesé Es el 2014, Master Music Pro Dime donde te fallé, mucho tiempo te busqué Fueron lágrimas de ayer, hoy daría todo por volverte a ver Dime donde te fallé, mucho tiempo te busqué Fueron lágrimas de ayer, hoy daría todo por volverte a ver Es otro día más, otro día de soledad Oye amigo no estés triste que pronto regresará Dime que te pasó, a ver cuéntame que tienes De seguro te abandono la mujer que tú quieres No te preocupes brother, no lloro por un amor Lloro por dos personas que de mi Dios alejó Yo las extraño mucho, son personas admirables Déjame que te explique de quién hablo, son mis padres Discúlpame mi amigo, no quise yo molestarte Puedo sentarme aquí, tal vez yo pueda ayudarte Tomemos una copa, tal vez me puedas contar Cómo es que pasó todo, aquí estoy para escuchar Con mucho gusto, claro que te contaré Me llamo Alexander, también me dicen Josué Practico el fútbol como me enseñó mi padre Estudio y trabajo, sueño con ver a mi madre Son tantas cosas, por dónde empezaré La familia perfecta, de la nada se me fue Quería mucho a mis padres, nunca los vi yo pelear Pero a causa de dinero se fueron a separar Y pasó el tiempo, mi jefa nos dejó Recuerdo aquel agosto, hace ocho años ya que partió Apenas ser un niño que contaba ya con diez Recuerdo bien el año, un verano del 2006 Mi hermano llora, como pudo pasar Mamá viajó pa'l norte, cruzando como ilegal Sufrí por mucho tiempo y me sentía fatal Pero tenía mi jefe, alguien por quien luchar Llegué a la adolescencia, muchas cosas por pensar Pero admiro a mi jefe, siempre fue papá y mamá Cuando yo lo ocupaba, para mí siempre iba a estar Cómo olvidar las fechas de año nuevo y navidad Salí de secundaria, todo en mi vida iba bien Entré a cursar la prepa, amigo, ya por conocer Era un día como cualquiera, no sabía que iba a pasar Pero yo no contaba que el destino me iba a apuñalar Es 20 de septiembre, año del 2010 Me levanté temprano pa' la prepa, me alisté Jefe, ya me voy, que tengas un buen día Igualmente mi hijito te cuida, adiós desde arriba Estaba yo en la escuela y me decidí a marcar Y cuando contestaron, no dejaban de llorar Pregunté qué es lo que pasa, cómo están por allá Y yo lo siento mucho, pero murió papá No creí lo que pasaba, y corrí hasta mi casa Cuando miré a mi viejo, las lágrimas no cesaban Dime que estarás bien, dime que te quedarás Jefe, no te vayas, ni que no me dejarás Solo miro mi rostro, y medio en mi entender Hijo, camina solo, no te quiero ver caer Cuando él cerró sus ojos, no sabía ni qué pensar Es por eso que en mi vida, hoy me decidí a luchar Hoy agradezco a Dios, el hecho de seguir vivo Y poder compartir mi historia, hermano, contigo Lo siento amigo, pero me hiciste llorar Viejo, te admiro mucho, siempre te voy a apoyar Eres un gran ejemplo de que se puede triunfar Que no se ocupan lujos y fuerza de voluntad La plática terminó, y con esto yo culmino Aprendan a valorar y a ser agradecidos Lo que les puedo decir es que, que valoren a sus padres Mientras los tengan, porque, bueno, al menos de mi punto de vista Y yo, sería todo por tener los cinco minutos más, hermano Dime dónde te fallé, mucho tiempo te busqué Fueron lágrimas de ayer, hoy daría todo por volverte a ver Dime dónde te fallé, mucho tiempo te busqué Fueron lágrimas de ayer, hoy daría todo por volverte a ver Dime dónde te fallé Porque a veces es muy fácil decirle a mis padres Sin pensar en lo que estamos haciendo También es muy fácil exigir cosas que no podemos tener Porque a veces nos quejamos de todo Teniendo familia, amigos y un techo donde dormir Cuando hay personas que darían todo por tener con ellos a sus seres queridos Es triste ver este tipo de casos, pero es simplemente la realidad El cariño de tus padres o familia no se compara con todo el dinero del mundo Dime dónde te fallé, mucho tiempo te busqué Es realidad y tristeza Es lo que puse Voy a cuidar y a todo por volverte a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!